Me cago en el puto frio que hace The winter is coming El invierno se aproxima Puto frio hace un chingado frio De la madre No, en serio, hace un frio afuera Hasta menos 4 grados Y nada más a mi se me ocurre salir con este pedazo de suéter Nada más A comprar comida porque no quería cocinarme nada Pero nada, estamos aquí de regreso Y tengo un video Que la verdad es que no sé qué pensar Estuve haciendo una investigación muy grande Ya que dos suscriptores, no uno Dos suscriptores me contactaron a través de Botinaco.com Hablándome sobre un bug de los perros Y en mi Discord yo también tengo un chat Donde lo coloco allí para que ustedes puedan Reportar los bugs y comentarlos con otras personas Bug buenos, bug manos Y bueno, un tema de conversación allí en general Resulta que las dos personas que me contactaron Fueron Gansito y Marinela Y luego me contactó Andrés Márquez Ambos me estaban diciendo de un bugazo Que había en el juego con respecto a los perros Que es que me lo han recitado de diferentes formas Diferentes jugadores Nadie sabe exactamente cómo funciona el bug Y es que por ejemplo Andrés Márquez me dice Junta dos o cruza dos cachorros rango tres O perros rango tres Y luego cuando el cachorro que nace Se va a la perrera o a las aulas Y vas a verlo porque bueno Quieres ver allí cuánto le falta o qué sé yo Resulta que te sale de repente Un cachorro rango tres De la nada Mejor dicho un perro rango tres de la nada Ya ha crecido Siempre son rango tres Una verdadera locura Lo que sucede es que le pedí un video Y me mandó uno de vuelta Desde una cuenta hackeada Y le dije Mira Andrés ya va ya va hermanazo Si tú me estás mandando este bug Y me vas a mostrar una cuenta hackeada Yo no tengo absolutamente nada En contra de los jugadores Que jueguen con cuentas hack Cada quien disfruta el juego como quiera Pero no puedo hacer un video Y dirigirme a la comunidad Desde una cuenta hack Y es que claro van a decir Que porque está hackeada Es el único hecho por el cual Se están duplicando los cachorros O están saliendo de la nada Perro rango tres Pero luego Me contactó Otra persona Gancito Marinela Le volví a pedir un video Y resulta que también Me lo manda De una cuenta hacker Y yo me pongo a decir Bueno ya va Por lo general Los bugs funcionan En las cuentas normales Y también en las cuentas hackers Y me están contactando De forma distinta Dos suscriptores Que ni se conocen Ni nada por el estilo Les voy a estar colocando En pantalla Lo que me mandó Gancito Marinela Un video En el cual Está la perrera Se va A cruzar los perros Cruza dos perros Rango dos Todo normal Le sale un cachorro Le pone el nombre Lo que sea Lo manda a las jaulas Y cuando se va A las jaulas Allí a donde le ponemos La comida Resulta que lo abre Y antes de poder ver A los perros De la nada Le sale un perro Rango tres Y se le empiezan A poner las habilidades Solamente con abrirlo Sin interactuar con los perros Y nada por el estilo Ustedes deben estar pensando Lo mismo Que yo le respondí a ellos Hermanazos Desde cuenta hacker Esto no me dice nada Pero me quedó la duda Porque por más que tengamos Una cuenta hackeada La interacción De una cuenta normal Y una cuenta hackeada Es la misma Exactamente la misma Lo que pasa en una normal Pasa en la cuenta hack Así que dije Bueno Vamos a investigar un poquito Y me puse a hablar Con muchas personas En el Discord Y primero me fui A un chat Que tenemos en el Discord Que por cierto Se lo voy a dejar En la descripción Bien arriba En la parte de Last Day Porque es un chat De Discord Que tenemos todos los juegos Pero en la parte Dedicada a Last Day Tengo un canal Que dice Reporte de bug Y estuve viendo allí A ver si alguien Lo había reportado Y me encuentro Y se lo voy a estar colocando En pantalla En forma de video Para que vean Que no es mentira Que ayer O sea totalmente diferente A los dos videos A los dos contactos Que me hicieron Estos dos jugadores Con cuentas hackers Me escriben PitufoSart Y me dice Bueno miren chicos Hoy hace un momento Entré a mi casa de perros Y resulta que al entrar Me dio un perro De nivel 3 Y salí Porque no sabía Que pasaba Luego volví A entrar A donde crecen los cachorros Y puff Me dio otro perro De nivel 3 Y salí Y lo volví a hacer Y puff Me volvió a dar otro Montó un montonazo De imágenes En las cuales vemos Bueno Como tiene la perrera Al final Llena de cachorros Rango 4 Porque claro Lo fue cruzando Y siempre le salía Un cachorro nuevo De la nada Rango 3 Lo tomaba Lo volví a cruzar Y así estuvo Hasta que consiguió Aparentemente Todos esos perros Rango 4 Chabuzo Chabuzo Etcétera Etcétera Yo me quedé pensando Mira puede ser también Que este individuo Que este suscriptor Tenga la cuenta hackeada Quien me dice a mi que no Y empecé a preguntar A los suscriptores Y mi casa Uno de los suscriptores Que tiene mucho tiempo En mi discord Que tiene rango oro Me escribió Que era verdad Ahora Él me puso Un mensaje un poco diferente Se lo voy a estar colocando En pantalla Lo que tendría sido Su interpretación Del bugazo Tienes que ir Donde los perros Para alimentarlos Y darles comida Cuando quieras Y luego abres una caja Y vas a la caja O a la casa me imagino Y sale un perro rango 3 Así me salió El rango 3 Ahora Son tantas cosas De verdad A este punto Les tengo que decir Por supuesto Yo lo intenté Y no me funciona En mi cuenta No me funciona Quiero hacer este video Para que entonces Me bombardeen En los comentarios Y me digan ¿Te salió el bug? Vayan Pruébenlo ¿Les está funcionando? ¿Y qué hicieron? Para que les funcione En el caso De que sea afirmativo Lo que si les garantizo Es que en dado caso De que sea verdad No funciona A todos los jugadores Ya quedará De esperar Algunos minutos Y leer los comentarios Esperemos que sea real Y si lo es Aprovechen Todo El fin De semana Porque este bug Va a hacer poco a poco Más ruido Y cada vez Van a empezar a hablar De él Más y más y más Hasta que Phil Seguramente Va a tomar cartas En el asunto Muy pero muy rápido Espero que sea verdad A mi no me funciona Espero que a ustedes Les funcione De verdad Me encantaría Que sea una forma De conseguir El amigo leal Porque sé que Y no me estoy equivocando El 5% Máximo De todos los jugadores De todos los jugadores De last day Tienen un perro Como amigo leal Y el 95% No lo ha logrado Es lo más complicado Actualmente dentro del juego Nada Lo vamos a dejar hasta acá Espero que les funcione Espero todos sus comentarios No olviden compartir si les gustó No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos mañana Que arrancamos con los directos De Free Fire Bookmobile Videos de last day Les traigo un montonazo De contenido Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Nos vemos mañana Hasta luego